Ahora en la línea, Ángel Avila, secretario general del PRD. Ángel, ¿cómo estás? Hola, Lucero, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para todos, don Antonio. Gracias por la plática. ¿Cuál es la postura de tu partido? Bueno, ayer acudimos a la Cámara de Diputados, la Dirigencia Nacional del PRD, el Presidente Nacional, el Secretario General y el Coordinador de la Facción, entre otros, pues para manifestar que un ciudadano puede llamar a una consulta popular. La consulta popular está establecida en nuestra Constitución y en el artículo 35, fracción octava, y está muy claro cuándo se puede llamar a una consulta popular a través del Instituto Nacional Electoral. Y en ese sentido, este ejercicio que se quiere hacer apenas llegará, creo yo, al 0.001% del padrón electoral y, por supuesto, difícilmente podrán ser vinculantes los resultados de esta encuesta. No está bien planteada, la gente conoció la pregunta apenas el día de ayer y se van a mantener por cuatro días las mesas. Entonces, creo que no es un ejercicio correcto para tomar una decisión tan trascendental en la vida política del país y creo que lo está utilizando López Obrador para escurrir la responsabilidad que tiene que asumir. Ángel, ¿qué opinas de estas posibles aportaciones voluntarias que pudieran realizar diputados de Morena a esta consulta? Es terrible. Ahí podríamos estar hablando de un delito en el sentido de que pueda haber pedido de recursos por parte de la Cámara de Diputados o que se utilice recursos del país para financiar un ejercicio privado. Creo que se me hace muy grave porque estamos volviendo a los tiempos donde el Poder Ejecutivo le dictaba qué hacer al Poder Legislativo. Ayer les avisó López Obrador a los diputados que tenían que cooperar para pagar su consulta. Por lo menos el presidente de la Cámara de Diputados guardaba un poco el decoro y el respeto al Poder Legislativo y dijo que ellos no iban a participar absolutamente con ello. Pero lo que te puedo decir es que inmediatamente los coordinadores de Morena se pusieron de tapete para obedecer lo que decía el jefe Máquico, en este caso el presidente de la República. Ángel, muchísimas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, don Cielo. Que estén muy bien. Un fuerte abrazo.